El usuario se movió a tu teléfono Que el rano quiere que entre en el FIBE y eso Por que no? Que entre No, no, espera, espera Porque hubo algún problema Hace años o algo y no quieren que entre No quieren que los pepeen y aparte quieren que seamos 3 Porque si no somos muchos y fragan me dijo lo mismo Por que? Porque quieren que sea poca gente, no se Claro Ah bueno, pero son capaces locos Si? No, me voy a poner un central ese que esta buenazo Ahora vamos a pasar el link Pasame el link coso Acuérdate que son 2 minutos Se pone nervioso el suerto Para, dame un segundito Se pone nervioso cuando hay en mi lado Esta empezando Dale, pasame, pasame, pasame Empieza en 40 segundos porque tiene el retraso Pero ya esta Epa Bueno arranco eh Sigue siguiendo al Jimmy Si, si Vamos con el Jimmy No se pico Acá el que pierda el bash Tiene que tirar el mapa Y se va a hacer uno y uno Osea después tira el otro Que gano El tercero que perdió el bash acá Y el quinto lo sorteamos, ta? Bueno No Cooper lo mata dice Bueno Ganó Genetic y tiran el mapa a ellos Eh Los de Los alemanes Igual no se porque esta teniendo así el Frager No se como tenia el tag en la T4 Frager Se la envió ahora Ya le puse No, Burgundy tira Este mapa es mi debilidad Burgundy tiró El equipo de ti Yo para mi Tenia que haber este Tarte algún mapa o alguna cosa de esa Pero bueno De la jugar Y se viene Para que me van a poner Nombre acorde Que acabe Tenian los barros Estan Los barros Está pudriendo todo, no? Da donde? ¿Está ahí en el chat? Se viene que se viene, sí, ya le dije Le dije que si no... Me agarré y se hace el propio el puerto, me estaba fijando igual Ayer embalo... Me va a arrancar, eh Va ganando acá a la final A 5 mapas se juega Mejor de 3 Si gana 3 mapas y seguida uno, gana Si, 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 si Se cambió el nombre Si ahí se cambió ya Ya dijeron que? Si Mirá, mirá Mucho bardo, mucho bardo ahí, eh Está picadito Si, si El Jimmy me decía que no Pensaba que no le iban a ganar En 3 mapas seguidos Que le iba a costar y iban a ir al quinto mapa Tiene mal puesto la relación de Asterix O sea, se vuelve feo Creí que la pongo en estirada Ahí está normal, la tengo en 16 noveno Si Fijate que se escucha bien y eso Bueno arrancó, arrancó, vamos con el Jimmy Arrancamos con el Jimmy Si Y nada, nada, ahí va Te da cagalli Va a intentar pegar algún tirito Si, no lo bajo Va a mirar L Bueno, rapidito, eh Llegaron Quedaron Spartacus y Fragas ya Uh Mataron como 3 con Nati Quedó Spartacus solo Si Ronda rápida Vamos a mirarlo Ronda rapidita, mirá con la que está jugando, eh Se clavó la barra Los aliados han sido eliminados El eje gana El eje gana El eje gana Ronda rápida Para mi todas las rondas de este mapa van a ser así, no flecha Si O sea, no Depende de la granada de esta Esa es la primera granada Si, 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 mucha granada también Dale Ah, mira pasada Uh, le pasó uno, no? Justo sacó a mi le pasó Ah, se lo pone Tendrá en el humo ahora Tendrá en el humo ahora Y ahora va a frutear Uh, ya está el Rack, eh El Fragger que sigue mirando A medio Bueno Llega 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 Uy Hay un objetivo, no? Que es el Fragger Está acá, atrás de este perro No, con Bastian a ver Mira para medio, hombre Uh, que bien Casi Tengo para dos a lo que hace Ni parada, eh Ah Que alray y alnash Uh, que bien ah que notable Bastian, bueno 1 a 1, que ronda salvo Bastian eh mal parado Genetting ahí no? muy mal parado vamos con Hilario dale la repicante ahí si si, la repicante el Hilario que siempre hizo la yote eh, bueno ahí, murió con mate bueno, me ha quedado de nuevo Art me ha quedado de nuevo Art me ha quedado de nuevo Art me ha quedado mal Hilario y se comió un par de nates, no estaba pudiendo llegar a B experimentado Frague a ver que hace no nos podía que pasar esto no no uy, se llevó una 2 uy, marchó Frague también, 3, quedó Bastian otra vez va Bastian la puede ganar ahí uy, lo llevan, 2-1 está atacando mal el objetivo de B, tigue Hilario que, si no me equivoco se murió en las 3 rondas con nates está metiendo bien vamos con Haydens a ver Haydens que le agarro la pipa eh uy, pasó uno como se le escapó a veces hay que atacar con el cuerpo voy a poner el timbre primero está aumentando ahí un guapo que se guía a Jail y un Ario que se guía a Narsis un guapo que se guía a Jail un guapo que se guía a Jail que se guía a Narsis bien, ahí va a ver, poneme al Jimmy está cubriendo eh Jimmy está, está con oscura el Rá es insaciable con la Jot un 2 contra 2 eh el Ario es Bastian con Jimmy con el Rá Bastian que, no, no, no es la planta ah, ahí está, bien llega el Jimmy, lo mató nos quedó el Rá totalmente en otro Hilario, ¿no? si, pero tampoco es donde está bueno, ya está plantada Hilario se tiene que mover rápido está muy bien con los A2 no, igual que promete o que final a ver, vamos con Narsis a ver primero por medio, Pasto ¡ay, que se pone! ¿Dónde la mira? la va a mandar por medio si con el tanque esta pasando a ver toda la ronda por lo menos dos de Genetic todita la ronda muy bien Hilarious muy bien Bastian ahi no Bastian que esta quedando solo toda la ronda eh vamos a mirar a Bastian a ver que hace no los dos por molado eh como 3-2 de alemán le saco 3 ya le complica a ti esto el tema que tiene ha jugado ha jugado poco porque iban a jugar contra Danger, la Danger se dio de baja osea no piso jugar hasta el final la verdad que vienen inactivos ahora por L la tiquea va a tirarme a nati y se va eh carajapipa acá bajaron a 2 de tiro va a tener que llegar al Ra Hilarious Alavi que tiene esa shot famosa shot del Ra tapi conocida por matar a larga distancia bueno Lucifer que encara agachadito en medio y la oruga tres para 2 y la Hilarious y la Hilarious y la Hilarious que le gusta la cazapipa no? jajajaja esta arrollando poco el objetivo de B Ok, esta plantada en la uruga, con un ruedaje bárbaro, y la tiene que plantar. Y me mirando en casa pipa, se piensan que esta en casa pipa. 2 para la uruga, y el nager que me va a pasillo. Uhhh, y el hiralius ahí. Fragge contra 2, que viene Fragge ahí. Uhhh, que tiro le puso, que tiro le puso. Ah, que ronda ganó, nager. Igual las cagó el hilario de los... ¿Eh? Las cagó el hilario de su perro terno. Si, si, tal cual. Se regaló, si. Explosivos desactivados, el eje gana. Ahí con la shot en el muro, tenés toda la gana. A ver, esparta. Esparta. Mirá como pasa, mirá. Está mirando para abajo como responde. Esparta. Bueno, el hilario que tumpió al nager, eh. Bien. Esparta, esparta. Como de costumbre siempre, si lleva alguno con nati. Bueno, quedan 3 de genetic y mirá esparta. Estoy de chaco, mi hombre. Estoy de chaco, hombre. Estoy de chaco, hombre. Estoy de chaco, hombre. Estoy de chaco, hombre. Tengo que ganar esta ronda, tío, eh. Bien, por abajo. Bien, va. Quedó el shimmy. Shimmy, está ahí cerca de la mira. Está abajo, lo tiene abajo. No sale, lo tiene abajo. Está bueno. Ahí lo vio. Ahí está. No va a bajar, tío. Tiene que rugear. No está fino el hide en hoy, eh. Unos 7. Acaba el sparta al shimmy. Los aliados ganan. 4-3 ganan genético. ¿Qué tal es a los 4? Claro, tendría que acá se los 3 más, tío. No tenemos otro Bastion, vamos con Bastion, eh. Yo lo que veo de ti es que cada uno hace la del, ¿viste? No, no, no. No juegan como equipo. No rugean el objetivo. Uh. También está el Strader. Vale. Uh, qué buena. El tiro que pone a Luis Hacer. A ver. La carreta. Ah, se tiene que mandar. 3-3 ahora. Luego baja el Agus. Vamos a ver el Agus, a ver. Uy, hay acción en medio, eh. Me lo pasto. Pico. 2-2 ahora, eh. Bien. Bien, bien, bien. Dos palos. Dos palos. Bueno. Marchó el Agus. Quedó el Ra. Poderoso Ra, a ver. Y ahí me une. Vamos a verlo. Vamos a ver el Ra porque... No, está muerto. Está muerto. A ver si le agarra la bocha. Ya le plantaron. Tiene que matar, tiene que rugear. Ahí va, le pegó la shot. Ahí va, le pegó la shot. Y lo voy a buscar ahora. No saben dónde está cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Están mirando al sector dentro de los controles. Todito de controles, ¿no? Para los que dicen que el Ra la cheetea, bueno, acá tenés. No, no sé si chistear, pero... Me puso el programita. ¿Eh? Sí lo gané, me parece. Pero bueno. Tuviera acá el RAM, ¿no? El loco juega bien. Ya está. Eh, juega bien. No le digo que no. Pero, ¿te puso el programita o no? Ahí va, eh. Ahí va por la bomba. Y sí, ahora va a apuntar ahí. Ah, le ganó ya. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Me lo voy a matar. Los aliados ganan. Bueno, 4-4, ronda importante. Sí, ni hablar. Pero está, ¿soy 4 o no está? Más o menos te revolvé, alemán, la podés ganar. Dale. Una de las Jim. Otro por L. Larga ahora. No sé quién es el que está yendo de... ...el TIE por el L. No va a cruzar a nadie, me parece. En el fondo. Lo avisa todo, eh. El Bastion, rugeado mejor. Sí, el Bastion está de hoy rugeando todas las rondas. No va a cruzar. Bueno. El usuario se unió tu canal. Ahí se va. Alguien entró ahí. Agachadito se manda. Uy, le toco el tigro. Tigro, pare. Ah. Ah. Tocó Milarius. Bueno. Ronda rápida. Quedó el Agus. Vamos a verlo. Tiene uno ahí. Tengo un par de minutos. Ya están preguntando nada. Están jugando muy bien, Bastion, eh. 17-5. Sí. Es el más desequilibrante. 18. y plantó las 4 rondas, pero... está bien posicionado ahí... como se juega una final, ¿no? con un adicto te da en el piso de todo esto acá vino Olrip, a ver si entra el... Luremanes, la rica Luremanes automotora, la hermana del parque ahí está un tiro pasado, ¿Najer viste? muy bueno lo de Najer ahí se llevó y la comió Bastian 21-5 que sigue Andalos a tiro con el... pero lleva el August 5-5 5-5 excelente Alemán Bastian suma todo lo que su otro equipo está haciendo todos los puntuales si, si, si le vas a ver ahora como... como se mueve... en Eti para el objetivo de una se perdona solo tengo un final bueno, arranca eh... se han revelado el primer mapa el próximo mapa le va a tener que tirar... Genetic eh, no va a tirar pauja no sé, para mi van a tirar... eh... bocaje vamos con abus jaja jaja acordate dale vamos con el abus el bocagy ahí me parece se manda agalladito ya, ya está, en el objetivo el Jimmy plantando, el lago que acompaña, viste como ya se movieron en el objetivo, ya están plantando, humo y se planta, ya está, fácil. Si, igual ando a salir ante Rush, te tiraron. Alguien que estaba muy confiado ahí, se ponían nombresitos de sede en el desert. Que bueno está, a ver, a ver, a ver, espectadores, como méritan a final del AER. El Víctor, no sé quién es, impecable. Dale, poneme el shim un rato, a ver, vamos a ver. Uy va, iba a zinglear, si, conociéndolo, va a querer meter algún zingle. Uy, mirá, ahí tenés. Lo sabe que lo está mirando mucha gente. Vamos a ver qué pasa. Trae con sus tres. Ya puso gente en el objetivo PIDE. ¿Frager se llega allí, al agua? Sí, sí, sí. No, no, a Frager no lo sacan más de ahí. Contra pareja esto, eh. A ver qué promete. Hilario que se lleva al Jimmy. Bueno, queda Lucifer, vamos con Lucifer a ver. Aaaa, lo tiene Frager al lado. Mirá cómo está, mirá cómo entró. Se metió por el pasillo, se infiltró. Uy, ya sabía que estaba ahí. Capaz lo vio el Hayden cuando bajó. Ah, el Hayden, sí. Cuando bajó justo. Bueno, 66, eh. Aparejó la cosa. ¿Aquí lo hemos visto? Me falta el Ra, me parece. No lo hemos visto mucho el Ra. A ver. La shot, sí. El Ra dice que cuando se ponen las cosas difíciles, pide la shot. Y acá lo tenés. Enshoteado. A ver qué hace. Dime ese más pato. Le va a cubrir tanque. Y tiene que dar otra, Fabio. Bueno. Cuidado Bastian. Como de costumbre. Bastian contra 4. Vamos a ponerlo a dar. Vamos medio pasto. Uy, lo quieren pijear, eh. Vamos a ponerlo a dar. A ver. A ver. No están hablando todos. Yo pienso que el Bastian. Puede llegar a los 40 frags, eh. Después las pilas. Ok, salió otro. Uuuuh. Pistolazo en la capocha de atrás. A dormir. ¿Cuánto va Bastian? A ver. La bestia, vos. Vamos. Un frag a ver. Dale. Claro que bueno. 7-12. Uuuuh. Esto no va a quedar así. Uuuuh. Todo el nati. Todo el nati. Tremendo, eh. Tremenda nati. Y si, ahora si. Se manda frag. Está Jimmy en oscura. Se manda agachado. Ah, que tiro de robo. No. Y bueno. Los nervio la final, no? Una guard normal. Eso no pasa. Jeh. Desinglea. Que es? Una bastian. Una guard normal. El frag saca la pistola. Y... Empieza a sacar la pistola. Bueno. Jimmy. Aparta. Quedó el bastian. El eje ha sido eliminado. Los aliados ganan. Que se. Bueno. Vamos con Nagger ahora. Está carriando a Genetic. Que pasa uno? Que final vos. Está loco. La pasada se le escapó. Uh. Voy a natear. El pasillo. Que me nate. Jimmy. Casi lleva a dos. Aparta como es nate. Ah. Hayden se lo lleva uno. Un table Hayden ahí. Uh. Dos por. Claro. Dos por A eh. Correle. Bien por bastian. Muy bien. Ah no. Pone el cuadro del hombre este hombre eh. Nah. Estoy cambiando la nate. Ah poneme el RAF. Es como un guardián estrecha vos. Jajaja. 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 Quiero el RAF. Jajaja. Ya lo tenes eh. Termina para todos lados. Donde esta el chip encima. Bueno 8-7. Ronda por ronda eh. Termino 5-5 el cambio de lado. 8-7. Jajaja. Jajaja. Sigue. Uy. Que bien el Fragger. Se va a matar eh. Ahora Gidelio no. Hayden que lleva a Lucifer. 5-3. Si, si, si. Uy. ¿Está este el lago? Ahora si. Ahora es por la eruga eh. Vamos con ginear. Ahí se hablan. Si, se mandan. Se lo colo acá. No lo vi ahora. Si, si. Todos por la eruga. No. No lo vi. Uy. ¿Es el RAF? Si, si. Se lo colo y. Pasaron 4. Uy. Que bien Bastia. Apoderó ella. Ya de verdad. Ahí que. Pegó. Pegó. Pero no mató nadie. No, no. Se le colgó. Pasaron 3. Y se le colgó. Explosivos desactivados. El Erdogan. Se usaba la bomba. 8-8. Pareja la final. No. Manzana. ¿Viste? ¿Cómo no? Bueno dale. Díganme. Bien vamos. A ver el Esparta. Esparta que viene mal eh. Viene flojo el Esparta. No es de los players que más se. Debebía que se. Que se iba a destacar. Así que bueno. Pero un 5-14. Una final. Si, si. No. Apoyó Bastien. Una buena baja. Se metió ahí. Genetique. Matar a Bastien. Cuando arranca la ronda. No lo tenemos que matar. Bueno. Aparta ahí. Me encanta meter. Algún Hea. Uh. Jimmy que se llama Hilario. Si. Muy bien el Jimmy ahí. Ahí. Uy. Muy bien Raid. Poma Zamorra. Pasame el link ahí. Para ver la final. Te paso. Está en el. Ya está en el. En el channel. No pasa que yo recién entré. Por eso. Te paso. Traten de no entrar el canal igual. Traten de no entrar. Claro. Ahí está. De no entrar a que canal. Ahí estoy. Por qué. Están. Transmitiendo. Iji. Me pedís al link. Dale. Me pides que te pasa al link de la transmisión. Y preguntes si estamos transmitiendo. Bueno dale. Jejeje. Un cumple. Margell del Heidens. Oh. Hilario Lucifer. Ahí está. Margell Lucifer. Bueno. Cuatro contra cuatro. 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 Están tomando. Tres ahora. Si. Un radar. El radar. Pedro de Yota. Ahí lo gano bien. Tres para tres. Impecable. Tres versus tres. Ponle password al canal este. Clican el password. El de Italy estamos. Eh. En serio. Si. Bueno. Estoy con Frager eh. Tu canal fue editado. Ahí está. No. El Ra que se lleva al Esparta. A ver. Uh. No estaba bien. Se lleva al objetivo. La gana. Mira la que está en B. Quien es el Ra que está en. Ay. Bueno. Le va a tirar el rango en aquel momento. Espera. Va a dar Bastian eh. Bastian. El Ra. Se mete Bastian. El Ra. Serio ruido eh. Y lo tiene que ir a buscar en la casa. Ya. Lo debo. Bien Frager. Si. Innotable. No. No. Excelente. Muy buen. Excelente ronda el tío. Para aplaudir. Ah. No. Canta esta guarbo. Esplosivos desactivados. Esplosivos desactivados. Esplosivos desactivados. El eje gana. Lo de genético es bastante parejo en lo que es el. El. Frags. Pero en lo que es tiee. Saltamos de un 5 de Esparta. A un 26 de. De Bastian. Dale. Que bien. Muchas gracias. Alguna! ¿Ahhh? Un contra tres. Se planta. Que ya hace Frager. Ok estamos. Dale. Bueno, me liquidaron rápido, quedo fragger Si, se la va a jugar Si se tiene que matar Notable, lleva uno Ah vale, que una buena Bueno, 10-9 No se regalan nada, eh Que raro, entraron el 6 ¿Eh? Si, del 7 fue el año, hombre Tiene un poco el cosa de flecha A ver Dale Me apiando, no? Uy Uy, M7 El RA, que ya esta, ya tomo B Uy, fragger se la lleva Y la van a plantar Si, si, si Hilarius y fragger ahora, a 4 Ahí va Ahí va, bueno, quedo Hilarius Bueno, lindo shotazo Llevao a ese, ojo eh Llevao a ese, no chance 11-9 Y tienen que tirar mapa ahora a ellos, eh Tienen que tirar mapa Genetic ¿Qué mapa? A ver que mapa tira, eh Para mi, Bilbo Cage Bilbo Cage Genetic Si, si Pero le costó ganar a Genetic, eh Había sacado 5 rondas de De Aleman Pintaba que, la ganaba bien y se le complicó User was moved out of your channel User was moved out of your channel You were moved DASI, esta por ahí DASI, esta por ahí Si DASI Sii Bueno DASI, eh, estamos en el entetiempo Tirate un RAP, tirate un TRAP Tirate algo ¿Tagiste algo preparado o no? No, no, yo soy BACIAN Pero visate algo, tirate una base ¿Por qué tiras algo ahí? Una base chila Bueno, una base chila Miura Joder puta, ¿qué le pasa? Joder Joder ¿Consumiste algo antes de Ingresar o la DASI? Siiii Está entre tiempos Si, si, si Está entre tiempos, estamos esperando Se está acomodando ahí Si viene tu Shane, DASI ¿Y lo gana? ¿Pago genético o TIE? ¿A quién le tenés fe? ¿A quién le tenés fe? ¿Las aidas? Ay, perdón Si Dime ¿A quién le tenés fe? ¿Genético o TIE? Si, yo le tengo fe a TIE ¿Si? Si, 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 como que va a ganar TIE Si, si Ganó el primer mapa genético ya, Burgundy ganó genético Y ahora viene tu Shane, ¿quién lo gana a tu Shane? Tu Shane lo gana a ti eh Si ¿Lo gana bien o parejo? Lo cagan a tiro los tíos ¡Jajajaja! 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 Ahí empezó eh Bueno, arrancó, arrancó Dj va ¡Jajajaja! Qué personaje, ¿no? Bueno, arrancó, dale ¿Con quién vamos? Vamos con Jimmy Dale, Amy Dale Dale Vos pasame la taiveta a castear vos Encara por medio ahí Jimmy Juega aparte hacia el agua Me lo baja Impecable A ver que hace Jimmy eh Ya está en medio No cubre nadie en medio Lindo de Bastian Guiaron a 3 ya Bueno Impecable Hilarious A ver que hace el Ra Que pique una pipa El Ra que le gusta usar mucho la pipa En este mapa Pero cuando se enoja dice que se pone... Dale dame el frag Con snipa No, creo que pasada para B No tiene Nattie eh Uy lo toco Y ahora si Nattie al Lo estaba aspirando Uy lo mata Lo mata Lo hacen también Quiro dos Nattie al Bastian O mato a dos Quiro dos Nattie al Bastian Mato a dos Dale Cuatro para tres Cuatro contra tres A ver que pasa Natter ahí en B Kimmy que se lleva al Bastian Uy se encuentra uno ahí Tuca La boca La boca Curetazo Bueno quedo Haydens Contra tres Los aliados han sido eliminados No hay tiempo a nada Contra el Jimmy Uno a uno Y así va a ser Toda la serie no Una ronda para cada uno Marejo Retenido Con Bastian Vale No me lo ha atacado el Daz Están llegando con todo Bien ahí Bueno, si viene Bastian eh Claro por el pasillo Retillo abajo Estaba foteado ese Foteado el de abajo del coso Uy, no es que tiene nada ahí Uy Lindo tiro del Jimmy Uy, que viene el Sparta eh Di de vuelta esto A ver, ya lo hizo A ver, ya lo hizo Bueno, tres contra tres eh Que ronda Ahí lo llevo Uy, bien por el ron Que cable Uno y uno eh Vamos a dos ahora Y Y no le queda otra Se le terminó el humo, no? Si Yo sin humo Ya lo escucha Es el que va a cubrirá Y el RA Bien parado, no? Si Ahí lo va a ver a Hilario me parece, no? 30 segundos Ya lo escucho? Che y el RA no me quiera dentro del server Tiene el ojo tuerto Jajaja Jajaja El peguio tiraco Bueno, no va a sus uno Wafa versus parta Los aliados han sido eliminados El eje gana Buena ronda del Wafa Dos uno Todas las rondas pareja, no? vamos ahora era la pasada ahora bueno, se manda por medio como si nada uy, lo voy a sacar Jimmy lleva 2 el racer lleva a Ilarious que dos parta eh parta contra 4 pure cuadrales sube uy, que buen día no se sientan aquí que agarra este lleva a Jimmy esta, se lleva a Jimmy 3-1 para Genetic que ve, esta pasando horrible la verdad que si yo comentaba que se estaba poniendo nombres ayer que que iba a ganar, que iba a ganar bien ah, agarras Nick para agarras Nick para bueno pacien se va al lado si que bien que mira el 8-8 si, buen dato eh estaba con ganas el hombre el tema que sigue, como te digo entraron en una faltando 5 minutos y se conectaron los Genetic ya estaban calentando ya estaban ya estaban ahi se lleva el se lleva el se lleva el Wafa va por el frag la plantada bueno quedo el Jimmy y el Nasher contra 4 esta planta de la bomba hilerio que se lleva Jimmy el Nasher agarras el Nasher agarras el Nasher a ver que hace ahora les paga un bomba les cuesta nada a dormir bueno 3-2 mapa parejo no? pandis bastante bueno entretenido son fans buenos plays andamos con Bastian Bastian si, damelo a Bastian el player de la noche hasta ahora el player de la noche el MVP ah, lo veo en medio lo veo en medio ya lo habia visto el tambien ra, el polémico ra eh odiado por muchos querido por muy pocos por el costerá dale paré muy buena el Jimmy si, si lindo tiro del Jimmy leo Hilarius y Haydn Haydn que cuenta el Jimmy si, impecable impecable una buena baja tiene Nati para tirarla donde guste eh para tirarla donde guste eh mirar esta en respo con la shock se poteo Agus Lucifer que cubre A todas las rondas como el de B como corresponde si, 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 si lo vieron lo vieron le erró lo vieron impecable bueno buen tiro de Lucifer ahí Hilarius contra 2 no tiene que avanzar eh 30 segundos le quedan 30 segundos le quedan Uy, están los 2 por medio no sabe cómo si, si, si ahí está eh mirar por medio techo de B va por los techo de Lucifer Uy, qué puro tío de Agus 4-2 Genetic 4-2 Genetic Fragge arrancó último y no va a querer salir último ahora tengo que empezar a pegar si quiere que si quiere que gane algo va a pegar a ver dámela esa a ver la mugrienta un rato da mirar la pasada ahí uuuh un Basten que lleva lo vio pasear el largo B uy, lo veo ay, casi lo pone mirá para todos lados uy, lo vio así lo vio encuadrado algo que lleva Basten farta ay, le quiso poner uy, se llevó 13 el Agus ahí en el B vamos a comprar a grabar comió 3 comió 3 a ver está buscando a Frank parece si está donde se pone se colocó el Sparta que arrancó bien este mapa ah, y ahí volvió parece se queda timado porque los aliados han sido eliminados el eje gana acuadrado recolgado al Sparta ahí volvió está colgado está colgado como que se cuelga y vuelve siempre le pasa a ver que le pasa a la Sparta jajaja ahora le ponemos a la Sparta ver qué le pasa y ahí está colgadas vamos a ver a uuh, frag es la idea, ¿no? qué lástima el Lyser está haciendo todas las rondas por medio y no, no está en cuenta ¿Vamos a ver Hayden? Tienen T-Mouth, que raro Ponle flecha que pueden tirar T-Mouth ¿Qué? Ponle que tienen T-Mouth si quieren O tirá los hoyos Si, son de ellos que pueden tirar Bastian y Laius Contra 4 No tengo el comando a ver Lo escucho, va a buscar Que bien Que bien Laius Tiene uno de atrás Ahí lo tiene Esta ronda eh, una ronda de Hilarius Que bien Que bien La pipa La pipa eh Si tienen la pipa puede pasar cualquier cosa Cachadadito va Lo acuestan Los aliados ganan 5-3 La ganó de 4 La ganó de 4 nomás Ahí está, ahí tiró el flight Ahí tiró T-Mouth, bueno Hasta rato No 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 Hay caído uno Terminaron hecho lo mismo Normal Si, 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 tal cual Están apretando F Están apretando F ¿Están apretando F? Se van a encontrar siempre De eso eh ¿De qué? Sigue Ah si, ni hablar No terminó, dijeros Estos finales no se olvidan eh Finales parejas como esta no se olviden 5-3 11-9 terminó el primer mapa Segundo mapa 5-3 vamos Cachadadito Están apretándole Sparta ahí Que bien, que se bien Se están guardeando entre ellos en el chal, porque no puedo creer No me van a calentar, no quiero ganar de rápido, dice El Haydens que está Hay 5-2, bien 5-2 por sanamiento 5-2 Bueno, arranca Bien, sigue Bueno, se arreglanuda Tengo 3 genetics A ver como entró Sparta A ver, a ver, a ver Ya le afectó mucho, ya natió Ah, detrás, pegó uno Uh, tocó en el medio Vamos al de medio Ah, qué lástima eh Bueno, será el que Lleva el RA Bastian Anasher Uh, notable Bastian Los dos mapas eh Los dos mapas pegando Pone A generalmente, no? Aquí está, no? El eje ha sido eliminado Los aliados ganan Pone uno solo, nada De genetic eh Donde se la vive TIE Te saca una ronda gratis ahí no? Ahí vamos con Bastian Queda el Jimmy El Agus El Wafa El 5 de TIE Astian que ya está en techo alto Prácticamente Uy, lo vi ahí Pero en mi pantalla no lo vi eh Ahí está Lo va a buscar Fue el cable, quedó El Agus 1 a 4 Acá se fue acá Uy, otro Fragger más Noo Que viden que mata al Fragger Uy, mira que viden Al menos mata al Fragger Al menos mata al Fragger El EG ha sido eliminado Bueno, algo le pega al Fragger, no? No, pero... No, pero... Bueno 5 a 5, eh Querías mapa parejo Acá tenías Rápido se hace fear Ahí está Arrancandonga ¿Por qué arrancamos con el Jimmy? Vamos con el Jimmy Bueno Ahí se va a poner un balde seguramente ahora Tira a medio Ah, mira No rugea nadie Aquí, eh Al contrario de Genetti que rugeó Todas las rondas a medio del Q1 No? Dos bajas de Tilly ya Uy, lindo tiro del Jimmy Ya, Kilarius Bueno Aquí mi Lucy fue contra 3 Dos B2 ahora Tengo dicho Jimmy Uy, que bien es que hay Espera, es el tiro que había que pegar Uy Te desempelé la espalda, eh A ver... No Ahí está Estaba bien Pero bien, la verdad que Listo bien el Reconnect Iba primero igual Cuando se le cayó Iba como safe Frag A ver Que bueno está A ver Me arrancó bien ahora Puedo Reconnect Vale Vale Para poder Fragger Vale Uy, lo mata el Jimmy subiendo del techo Que lindo aquí Uy, lo esconden al Jimmy, eh Dos contra cuatro Retiro Chutazo del Nysher A Haydins Esparta, el Nysher Y el Agus Ale Esparta 6 ahí Ja, estoy parejo Ah, imposible Más parejo de imposible el Rai y el Nasher que nos vieron bien en Burgundy y ahora, como 10-4-10 ahí está, tira el humo, tira el ganante, marchó el Rai eh si, si, no va a estar malísimo Nasher que tiró el humo, hago por pasillo y se mata por medio oh, lo vio le hago usar, le basta que limpia al Jimmy 3 contra 3 Nasher que se manda, arrogeó oh, que tiro el fondo tocado, viene Esparta parece que van a cerrar oh, lindo tiro de la AUS esparta nomás tiene que ir a buscar el eje ha sido eliminado los aliados ganan carreando el Waka 17-9 7-6 no, con Hilarius ahora hace tiempo dale Lonely shot, Hilarius plomo, no? demora en pasar Hilarius, no? que lo mato el Jimmy a la pasada? como un minuto en pasar? la braga que va a hacer? cubre ahi? que pasa? cubre el pasillo bueno, lindo pipazo de Hades ahi no esta en A, no te puedo creer esta en mármol que esta haciendo por alla? el mármol ya ha subido? lo voy a inventar, a ver piensa no? vio Hades en Hades, basta aaaay que tiro el rastro, rastro tienen la caja ahi tira en la caja ahi que la tiene ganada el Rai que la tiene ganada el Rai la buse el eje ha sido eliminado ahi esta, lindo tío los aliados ganan 8-6 genetic eh que si gana este mapa? que complican las cosas a ti eh desparta que lleva a pasar frag cosas frag 4 vs 3 ahora por que estamos? dale no buggees, no buggees que tal? ahi esta, apretar la C y se queda con la C como corresponde ah, la guafa trae a los dos trae a los dos que final eh? hay que vivir a rastro que tal? mira respawn uuuh hay un Ranger que llevó a Bastian sale sale está de para donde agarra, no? está de para donde agarra al poder El eje ha sido eliminado. Los aliados ganan. 9 y 6. Esa es genética. Se despegó. A ver el RAJ. Si, algo va a aumentar. Algo se le va a ocurrir. Se encuentra con Hilarius ahí. Hilarius. Tiene que ganarla esta. Esta pierde el mapa. Esta pierde el mapa. Si, está igual. Lindo tiro de Nasher. Que se va a traer. Hilarius a Laguz. Lucifer a Bastian. Nota 3. Ronda decisiva. No. Nasher a Lairius. Dos contra dos ahora. Rapidito. Aparte Hilarius. Bien Hilarius al Nasher. Quedó el Jimmy. La hace eh. Si la hace bien. Si la hace bien. Pasa tranqui por el objetivo. Hay gente viendo los dos. Ya lo va a ver eh. Si, lo va a ver. Si. Vamos a cachariste. Si. Uy ya lo vio. Se apuró. Va a plantar. A ver si tiene naten. Tiene naten 1. Tiro. Por medio. No. No. Se va a pensar el Jimmy. Que van a ir los dos por medio. Piensa que está ahí. Está a lo bajo. No. Los dos acá. Pecable. Pecable lo que tiene. Que se va a pensar el Jimmy. Que iban a ir los dos juntitos. Ahí tenes. Tienen la psicología. Explosivos desactivados. El eje gana. Bueno. El 9-7. Se viene que se viene. Me pone Spartak. Spartak que entró. El Reconel. Y el Jimmy. Me cago. La Strat. Se cae. Uy. Ahí arriba. Es para el Junta. Se ha llegado ahora. Bastante se lleva. Lo que hace. Se lleva. Se lleva. No. Se lleva. Se lleva. Se lleva. Se lleva. Se lleva. Al Ra. Lucifer. El Filario. Es de vuelta esto. Mata uno T. Mata uno Genet. Vale. Ahí veo. En el techo allá. Ah. Que buen tiro. Que tirazo. De puta madre. Mira el Jimmy eh. La capocha. El Nashar. Miralo eh. No. Con Nashar. Uy uy uy. Gusto. Va a jugar tranqui. Genetic. Ahí está. Buen tiro de Haydence. Buen tiro de Haydence. Buen Nashar nada más. Que lo van a morfar en breve. Alistar. Los aliados han sido eliminados. El eje gana. Acuesta. 9-8. Levanto cada vez a Tie. De 9-6 a 9-8. Y sigue recontra parejo esto. Estaba cualquiera. Estaba cualquiera. Alio. Esta es la ronda ninja. No. Y es. Los genetics están. Me haces. No, no. No, no. 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 de los dos mapas la defendiendo oh un failax impecable, bueno, tengo 3 ahora el techo ya lo veo impecable el Ra contra todos va a ver al Ra, el Ra que va último 8 a 14, ¿sabemos dónde debe estar? quisiera estar en STS ay, 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 ¿pa' qué dije en eso? yo quisiera estar en STS ay, qué tirazo ya está, le hicieron calmar claro que le están mirando 50 personas los aliados han sido eliminados 9 a 9, toma que guau, puta madre y el aire se está apagando que no apagó ah, le da aca está bien, me agarra Uhhh, Ra tomó la shot voy ya por medio tomo mira la A, que está la marcha de Ochi si, el Ra que ya está en B apagate al Haydence pasada, un 2 en B tomó 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 bueno, tab tomó ya está el eje ha sido eliminado ronda para genetik 10-9 vamos a ver si saca esta TIE y la última toma una vuelta con la sucia a ver qué inventa no? siempre tiene algo nuevo un poco inventar eh si juega un player estratégico no? ahí está que no te mata te toca buena nat el bicho ya lo vio los 4 espar también iba a ser ronda para TIE me parece, no? 5 vs 2 10-10 11 divas, me has visto en serio? no te puedo creer es final ah, te viene, te viene, te viene te viene, te viene te viene, te viene pero para 4 vs 2 tiene que hacer muy malas cosas TIE para perderlo vendiendo todavía mira se llevan al Jimmy? yo creo que lo hacen eh, nada, Jimmy ¿dónde está? Jimmy está perfecto mira como te cubre TIE no? lo llevan a Oscar eh uy lo bajan al Jimmy quedan ayer lo vio? Hilario? no, por techo si 1 para 4 1 para 4 es increíble que dan 3 se queda poquito no, lo tiraste luego el eje salió y 10-10 tiempo hilario ahí tenés ah S9 el primer mapa 10-10 está el segundo con quien vamos? con quien vamos, no? que pregunta vamos con el Abus que vamos al lujo que va a primero uuuh trae el Fragger uy lo natio el RAL Fragger eh la verdad era Fragger en la ultima ronda tan rápido está bien el Abus sucede a Filarius sucede a Filarius ahhh que lástima vale está en el objetivo uuuh saldrá cable lo salvó a Esparta impecable bueno 3 contra 3 que última ronda papá jajajaj el Bastian está en palmero el Bastian nooo aparta que tiro el RAPT ay que bien Bastian mira el Jimmy el Jimmy el Agus boteadísimo el Agus ahora el Jimmy donde anda esos nervios se pueden mirá donde está mirá donde está que viene el Agus 2 vs 2 no puedo creer como termina esto eh jajajajaj no no está tremendo esto mirá Jai mirando la pasada en el techo de A tiene un noo ay que viene el Agus esparta esparta si esparta es de esparta eh es de esparta ah lástima eh quise que la gana esta contada tiene uno en el objetivo se tiene que ir a Oscar ahhh 11-10 segundo marca para Genetic 2-0 Genetic eh 11-10 11-9 11-9 vamos al tercero tiene que tirar Tille tiene que tirar Tille que andas DAS no 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 vamos a tirar una iglesia venga que mas pita que mas pita no flecha que mas pita no flecha campeón de la temporada de la temporada 4 exactamente que mas pita los comentarios hay en el deme un comentario deme un comentario se meti de hecho que dice la gente vamos a mi se me apagó el silica a ver voy a prenderlo esta picado el chat o no? se se estan parreando se estan parreando mira volo debe estar ahí metido dudo no? sin duda no? sin duda cuantas copas que tenes que tenes que es el bello si se 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 Sí, sí, sí... Sin seguirá, eh... El tema va a ser si gana este, Tide que van a tirar, bueno... Sí, sí... Pero bueno, la tiene difícil Tide ganar tres mapas seguidos, y... ...está complicada... Y arranca de América, eh... Si, es una de los tanja Bueno, vamos a ver cómo se mueve, dale, dale, dale Uh, Ruchampo Ay, le corto al Ruch Qué final Ah, bueno, Laus que lleva a Hayden Hilarius a Laus Está por B, me parece la cosa Por B, me parece Estaba por medio, bastia, mira, mira como Ya había uno, ya había ahí Queda dos saltadas ya Puedo tapar el niger Y quedó la shot La shot por el mundo, se lleva al niger Esperaba a Lucifer Y bueno Uno se ve diferente Bueno, vamos con Fragar A ver Poca cosa de Fragar, no? Al final Esperaba más una bruchonca Mmm, bien Tal el quemó el equipo ahí Eh? Tal el quemó el equipo ahí Si, si, la verdad Pero Ha quedado ¿Qué tal? Que ya hay con la snipa, no? Que ya hay con la snipa, no? Que ya hay con la snipa Que ya hay con la snipa La tiene uno del otro lado La ancha que se lleva a Bastian Y la manda pa'l fondo Que ya hay con la snipa Que ya... ¡Vamos a ver qué hace, no? Venga, vaya ahí. Estupido que lo estamos viendo a él, ¿no? 4x4 Ay, 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 puse la cabeza al Lucifer 4x3, y si tiene que... ¡Es por B! ¡Es por B la cosa! ¡No me hagan mucho! ¡Ay, es por B la llave! ¡Está retocado! ¡Es que viene el raga! Espera, ¿no? ¡Tocate agua! ¡Es por B la cosa, eh! ¡Qué lástima! No tiene a nadie en fondo de B Genetic Había matado el de B Frager Pero un fuerte abogado Yo qué sé El eje gana El eje gana por tiempo El eje gana por tiempo 2-0 Genetic Por lo menos 3-4 rondas de Americano, ¿no? Van Dizzy, ¿no? Dizzy No, dale, es cuarta que está Ahí la 3 arrancó Está costando, sí Está costando, pero ya Porque el Rau no te perdona con la shot acá La IOT La IOT No El Jimmy también La IOT La IOT Es por la que bus ahora es difícil está por orfa está por orfa la cosa ah el lago que había arrullado se lo come offrar está ahí es matarse así se lo lleva a Luis 3-0 bueno es el momento de sacar una ronda para ti exactamente pebollita su campeón ahora nunca 5v4 uy uy que lindo aquí quien camo poneme el shimmy un rato a ver estoy viendo orfa ahí lorro zumbi paso ah pudo agarrar no manqueo el shimmy el eje ha sido eliminado el eje ha sido eliminado los aliados ganan dan a todas 3-1 ronda importante para ti para levantar anímicamente si si exactamente lo que hace o con Haydnz a ver que como el 0-4 el polenta Haydnz no importa no importa nada va 0-4 pero no en cada ninguno no cuida el score no cuida el score no cuida para el equipo bueno 2-2 trae el Sparta un poco azanate un poco azanate allá atrás todavía viste ahhh esparta que se manda por iglesia si vamos a ver que hace tiene al nayser de 125 si que rullo eh lo va a buscar por hueco el frag lo agarra por detras no le agarró de atras ahhh el esparta si hay ninguno azarca si va a tener que ir a buscar al nayser no puta idea que está ahí arriba hay un nayser oh dios voy a matar y no le voy a otro ya se le tiró ahi esta mata Jimmy bueno 4-1 vamos a ver a Haydn de nuevo un segundo vamos si 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 vamos a verlo porque está muy kamikaze que muchacho listo el hitle para adelante eh total es la misma eh exactamente la misma jugada no la resulta ahora se puede llevarse uno también nada que le cae ya lo vio que bien ahora si cae impecable rush se vuelve se llevó uno se vuelve exactamente 5-3 ahora para todos vivo la de pide pero por ahora esparta pero parece que encara para ah para no 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 nada que se lleva lucifer nos quedan 2 versus 2 la bomba casi plantada vamos a fraer hay ayayayayay a ver si lo agarra ahí y se plantaba por darle siguen amagando, ahorra el tiempo, siguen amagando a ver si la va a plantar uy ya sabe donde esta el otro, si, llóvatelo fragger si, si, lo tiene que ir a buscar vamos a decirlo a plantar eh que no, no te perdonas, que jugador eso es la madre que iba a plantar por eso eso es notable vos que hubieses hecho aquí pandis re cagadito como me conozco hubiese sido plantar por eso yo no estoy muy lastimado y si, por algo nosotros estamos pitando acá sentados como unos gente que estas jugando bueno, marcho fragger entrada nomas uh, recibo un nager que es real que es real, no? bueno, los cagos se robaron ayer 4 vs 4 ¿por qué estamos? este con el esparta, porque está en medio ahí está vamos al esparta vamos al cementerio vamos al cementerio bueno, se van a meter por color FA que van a hacer? un patibago a Hayden, mira como está Hayden ahorita va a verlo a Hayden te iré como loco está está rotando por el mapa uuuh, mira que tirito que metió a espada tan simple para decorar un poco la noche que va a haber agachadito que va a haber agachadito ahí está se está mirando cruzado, que bien boteado el Abus se quedó ahí, no? si, si, se quedó por ahí planta Bastian el eje ha sido eliminado el eje ha sido eliminado el eje ha sido eliminado los aliados ganan 4 al 3 el 3 era 4 al 3 impecable impecable tige bueno, dame el ras a ver un rato la shot se pone agachadito eh y se pone agachadito mete o no mete no, se pone al lado afuera se pone al lado afuera Ahí está, y lo vio, le tocó Bueno, shot contra shot ahí, pico en iglesia Oh, le agarran detrás al Ra, que se olvidó que había medio mapa para el otro lado Y bueno, rica, nate, el Agus, el Arius Trae esparta contra 3 Se lo llevó a Nayer Se lo llevó, y 2 versus 2 Al Jimmy, también Jimmy, plantadito Se va a encontrar con esparta, pico Se lo llevó a 1 Pico el esparta, si Ah, pico el esparta No sabe por donde le viene Sin idea, oye, lo vio Ay, mira Qué ronda, eh Esparta, tendré que dejar, eh No, no creo El Aliado, el esparta Los Aliados ganan Dale el esparta 4-4 4-4, qué mapa No, no, no hay chance Parejo, parejo, hasta el final Terrible y final Dale Ay, se lo pone No, 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 no La escalerita, rasito Dejaron la espalda Guafa Creo que le voy a usar el Jimmy acá O el Nayer Ahí está Mira oscura Aquí se lleva Frager Y al Hilarius Dos partes y Bastian ahora Bastian, a ver Dale Justito Aparte en el medio Ya no esparta 5-4 Es neti Bueno, le saco 4 igual Tiene el americano Bastante bien Y se saca de acá Vamos a ver Por todavía Vamos a ver Hilarius Un rato A ver como rugea una shunt En la americana Un rato Ya pipeó la house Aparte se lleva el rato eh Y hasta aparejo esto Que espardicio Dejaron Dejaron Que el Nayer Que dicho Va Que espardicio Que espardicio Dejaron Ya lo escuchó El DB Frager Tiene dos ahí, tiene dos eh. Tiene dos ahí. Tiene dos ahí. Decime dónde está. Ah, entro me agarra. Ay, mira cómo se mueve, cómo... Nooo. Qué desastre. No podés cometer esos errores. Nooo. Ay, qué feto. Me lo vio. No está de acá, eh. No está al Esparta, nada. Bien, por favor. No, no, no. Eso no podés echarlo en una final. Creo que son los nervios, ¿entendés? Porque en otra... Ya son dos veces casi lo mismo. Son dos veces casi lo mismo. Aguard. Un aguard común. Una fea. 5-5. Un aguard común. ¿Será un mapa para ti o no? Parece que sí, ¿no? Flechonga. Sí, vamos a ver cómo defiende, eh. Normalmente. A ver si vemos el main, ¿no? Esperamos un poco de noche acá. Uy, decoy. ¿Cómo queda un decoy? Flechonga. Nada, ni el mío. Palo en loco. El último en loco, pobre. Quinto mapa, va a sorteo. Va a un falde. ¿Por qué estamos, Pandis? Con el lasher. Shot. Un pelito de shot ahí. A ver, Enorfa. ¿Te anima? ¿Te anima a Nasher o no? Pasaron dos de tiro ya. Cinco vasos tres. Otro más. El shimmick está mal a barco. Bueno, quedó Hirarius, eh. Hirarius. Y va a salir Hirarius. Tenían tres. Y la bomba ha plantado. Olvidate. ¿Sabes lo que haría en esta ocasión, Pandis? No querías. Voy a apretar a la consola Barra kill El eje ha sido eliminado Los aliados ganan Kilo nomas Heide va a 2-11 2-11 Dijiste que le ibas a cagar a tiro a todo 2-12 no importa nada 2-12 El tiempo de fume Ay Corretean de atras a Hilario que sale corriendo Lo va a esconder atrás de Frager No Se va a quedar Se quedó ahí nomas Se quedó ahí nomas Se quedó ahí en agua Si Espera de Curious me parece ¿no? Lucifer a Bastian eh Tres de dos ahora Tres de dos Tres de dos Llevan al Angus Tres de dos Tres de dos Está bien posicionado aquí ahora Uhhh que bien Tengo el Ra Y el Nayer que lo lloró y Gile va a plantar ahora Tres de dos Lástima a mi eh Pueden ser 4 Tres de dos Tres de dos Y no tenemos ni idea donde está el otro La vida es difícil La vida es complicada para Parterus Si, no tienen ni idea ya. Va a amagar y va a mirar para vos. Tengo otra. Tocó una bomba. Ya va a intentar defensor de una y de otra. Y bueno, se lo ha llegado por lo menos. T5 Genetic. Objetivo destruido. Los aliados ganan. Si, si el 7 estaré jugando por lo menos. Es uno menos, es uno menos con dos frags nomás en 12 rondas. Y bueno. Mateo en el frag ya. Poco se habla del número 6 y del número 10. Bastián que... Agua tiro en los otros mapas, pero ahora... Se ha quedado. Tres por Orfa. Full Orfa. Ven. Batida a Garcos. Nacer. Uy, atrás! De atrás! De atrás! De atrás! Notable! Notable! Salvando la ronda. ...es ese que entra... Uy, cuando todos pensaban que era... ...se nos aparece por B vos... Ahí está, lo va a buscar, lo va a buscar... ...vilar a Tom, vilar a Tom... que es que esta que me está a ser con grados el eje ha sido eliminado los aliados ganan pero bueno con jimmy con jimmy con jimmy va primero si si bueno trae se llama el Ra pero quien va se perdió todo se perdió todo el estrés se lo dejai de lamentable no? que traje bueno todas las pilas me parece agachadito tiene gente por todo no 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 una ronda eh poquita cosa era este muchacho no 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 hay nada si, cubrir orza a por orfa la cosa 4 en el 4, ah ya lo vio La Ricanate, si, me tiró la Ricanate Le tiro la movimenta Voy a buscar el Esparta, el Ra otra vez el Fraga Bastian en Ayer, quedo Bastian nomas J3 contra 2 ahora El Jimmy y el Ra, la dupla Ay, mira el tiro que le pone, si, ganala Ganala por favor ¿Sabes donde esta? Que, que, que jugador Jugador, por dios Que ronda que gano Que jugador vos Explosivos desactivados Si poquito se habla, se habla muy poquito de lo que El 3-14 de Heide Todo lo que hablo antes lo guardo Te quedé como antes, esperá por lo menos Vamos con Lucifer, a ver Ay guafa Hemos visto poco Se queda meando la vuelta, hermano Si, mirá esperá, ya limpió tu pez, mirá que bien Si, aparece el volumen a aparecer este muchacho Los aliados han sido eliminados El eje gana 8 a 8, le empató, le empató Ftie 8 a 5, ¿no? De 8 a 5, yo 8 Estaba muy buena esta buena Que es, un muchacho chon La verdad que si Dios mio Sigo con flagger a ver Que gale Que gale Que estamos, ¿me hiciste? Vale, me cago lejos Se pone el cuadro al hombro ahora, ¿no? Me parece que Genetic le va a tirar de Ftie Que guapa, si llega a ganar de Ftie Ah, en el pistolazo que le mete Naya Por favor Te lo pido 3 contra 3 El Dagger Y el Jimmy Mirá donde esta Haydnz ahora Segura Haydnz, ¿no? Segura Haydnz Primero quinto tiro, notable Haydnz Mirá Nada de volviar Los aliados han sido eliminados El eje gana 9 a 8, pasó 10 Que bueno esto Que placer, ¿no? Flechonga Igual A ver Pasó uno para Haydnz Es una Haydnz Es Haydnz Es Haydnz Es Haydnz Bueno, el Jimmy que ya se Se llevó dos parece Bueno quedó Haydnz Tengo un gruvi Un gruvi Un gruvi Un gruvi Un gruvi Un gruvi Estos A ver Amprisonante Bueno el Esparta ¿ah? Una buena persona Esparta ¿no? Bueno, muy bien Este más yo, friend Ronda decisiva que llevan ayer mata a 2 Waster, no, que buena nate por dios, que ronda, Hilarius que se lleva a Lucifer, le quedo el Jimmy contra 2, tremendo, parecía que la ganaba genético, me parece que la ganaba de salvador, la ganaba de Bastia, no, Hilarius que se los come, si, toda de Bastia en esta, rodita de Bastia, si, si no, Hilarius, bueno, 10-9 match point ahí para ti, se tiene que defender bien esta, no, tiene que jugarla como nunca, uy que bien Haydnz, ahí atento, bien, hay que ganarla, hay que ganarla, hay que ganarla dice Haydnz, uy buena nate de Lucifer, hay el nacher, un 20-9, hay que ganarla, hay que ganarla, Banda de Haydnz ahí, se lo quedó solo contra 3, esta dificil este buen tiro por dios ahi ves el nivel de los players no? hay de que te ve iba 5 16 ahora te va 10-17 y te pegas los tiros si, se las jugo no puede ver, no se muestra ah, gran idea 10-10 va a mandar campeón genético aca ah se tienen que defender como nunca que ronda por dios jame ver el fragger por favor no, para que? para que dijiste fragger vos marcho fragger que abasten 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 defendeme bien B dos en B y dos en A esta es la ronda eh esparta re tocado en orfa se le meten ay se le quieren meter se le meten por orfa no estoy nervioso eh se le metieron no puedo mas, no puedo mas se le meten eh retrocede todo, mira como retrocede lo de ti aca en B no, el ra que lleva a Heides el ra que natea a esparta y se viene, y campeón genético y pide el título ya pide el título 3-0 no mas a ma ganasher el agua que se lleva a bastian dos gilares contra cuatro y si, campeón genético campeón genético si, 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 campeón genético 3-0 y para tu casa nada increíble